Veré uno más na, Sig Feri, Feri, Auggi loco Demonios versos en un tempo denso, tu es un proceso pienso Homie prende el incienso, estoy demasiado tenso Hip hop un pensamiento extenso, la calle lienzo Para atac bombas y piezas, eres la fiera o eres la presa ¿Cuál de los dos vas a ser? Contesta, esta ya escapesta Pruébala y dime a ver en qué está Que me se representa, otro tema, entre te va la batería se suelta Plata pa' la placa, es más fácil pa' que to' saquen la vuelta Recuerda que tú presente la verdad, juegales a verde para que el guero lo prenda Y encienda la llama que lleva en el cor alerta Mano, estate alerta, los problemas de la yeca Hay violencia, estás tranquilo y te siembran los ternas Su fucking mente enferma por un sistema de mierda Cadeca significa ser una material celda La puerta que te lleva hacia lo infernal Afuera mi batería no tiene tu inocencia En un mundo violento donde poca madre reza Muchos netos pecan, le sobran la mano Le faltan las piernas, acá no se abren puertas Tú eres tu única oportunidad de salir de esta Está ya escapesta, pruébala y dime a ver en qué está 630 representa, mediante letras en pareto pelpa Desde el Agustino homie OG representa Así que calla y tú escucha y ciérreme esa jeta Va marcando con sangre este juramento De los escombros creando los cimientos Hip Hop, este pacto es eterno Plamamos en audio lo vivido en el cemento Va marcado con sangre este juramento De los escombros creando los cimientos Hip Hop, este pacto es eterno Plamamos en audio lo vivido en el cemento El pacto siempre legal en el asfalto La vida me hizo decidir en el reparto Intenté robando y el cama fue inmediato El QCOP y los platos que amaron hecho facto Me encerré mis cuartos y en la calle vi tanto Que te puedo llenar un cuaderno contando Las palabras de más al final sobrando Porque el que sabe sabe y se mantiene callado Mantener la esencia es necesario Eso te lo deja como lección en el barrio Y perfil bajo ante las acciones a diario Porque los envidiosos no faltan y cualquiera te manda un sicario Así que afronta tu vida y poco te sativa Y agua porque no tengo saliva Nunca he tenido una actitud suicida Porque donde yo crecí solo hay una salida O pisas o te pisas maniga O muerdes o te muerdes maniga O quitas o te quitan maniga Yau, esos son los ejemplos que dejó la vida Así que gozala y vívela tu modo Con hip hop, ningún modo Haciendo graffiti en la calle con mi combo Ajá, por ahí que están viniendo los zombos Y te reventamos la zona con negro y cromo Esto no se escucha ni en fiesta ni en tono Se escucha en la yega de cono a cono Ya tú sabes quién, Six Ferry R1 OG Rec Va marcando con sangre este juramento De los escombros creando los cimientos Hip hop, este pacto es eterno Bramamos el audio en los vividos en el cemento Va marcando con sangre este juramento De los escombros creando los cimientos Hip hop, este pacto es eterno Bramamos el audio en los vividos en el cemento R1 más na Big Selly, oye el rap, perro Tú sabes qué hay Que me sé crudo, maná Yuno Wallá Tengo en la cabeza miles de problemas OG Latin Music Ferry suena La grifa está buena Suelo desaparecer, quitarme de esta ciudad me envenena Adicto a esa tita con metales pesados directo a pena La infección que llevo en el alma mediante repese drena Mi hip hop cangrena Un poco de vinibu y pa' la cena ¿En qué estás nena? Sácate una chela de esa fucking empera Comi, ¿qué esperas? El tiempo se altera Si te vas a drogar no se pegue en la flojera Cadeca, maqueta, discos y letras Material pa' la yeca Lo que siembra cosecha Anda más callado y solo que buscando mecha Dobla a la derecha y sigue de fresa En verdad si pasa, si de corazón lo piensas Confíanse en ti mismo, menos un pedazo y eso Mataron a Tupac, llegaría un higa al congreso Mataron a Kennedy porque empezó hablando de ellos Fuck pa' tus leyes Escúchame muy bien, no somos del todo a tus bueyes No soy menos que tú por la falta de billetes Y si sigo vivo creo que es por algo Tengo algo por dentro por lo que realmente valgo Son pocas las fotografías en las que salgo Escuchando a Malcom Tengo uno neto, dentro de esto no hay espacio así que largo Mi vida en este mundo será corta Muerte como chacorta Matas o te matan, no hay justicia, nadie importa Depende de la circunstancia y mi persona se comporta Dime quién mierda aportas Es muy peque pa' mi clica, tú estás torta Esa bruja es la corporación y tú eres ese niño a quien engordan Por eso andas en clonas, este entorno transtorna Acá los fucking cops no comen donas Pero también te siembran en loqueros en mi zona Estamos en la calle KDK en la emisora Es ahora o nunca, somos el respiro detrás de tu fucking nuca Es ahora o nunca, la seño no tiene la culpa Son esos prejuicios que lleva por dentro por lo que se asusta Igual me llega el pincho, vieja hija de... Condenido explícito para oídos, vírgenes para ti marginales Tienes fe, homies ves, varios de mis frentes pintan la pared Nunca me camina solo tranqui Y ahora con la cámara que se encuentra en you punky De más de sustancias en la party Un true que caleta me compare Varios de mis homies me la hacen por la salud de su madre Pero tú qué mierda vas a saber Se cruzan los cables, se intoxica toda mi sangre Hemos conocido lo que es hambre Las cosas bacterianas no son las mismas de antes Mota y calmante, por dentro un diamante Hip Hop en parlante Siempre ese humilde batería y no la pegue está importante Yo G, yeah OG motherfucking people OG motherfucking people G, yeah Sotra madrugada, otro conflicto existencial Mañana lo corporeo levantar A pesar de mi inestabilidad Económica, mental y emocional Algo me impulsa a mejorar Sobre todo por mamá Hay días que se van, que pasan y no hago nada Fucking depresión que en casa no pueden notar Debo estar alerta y protegiéndolos del clan Pero termino en el brazo, la No fue el intelecto, neto Soy consciente de esto, por eso me alejo Fuck them, vale verga lo que diga el resto Silencio, si no mal contesto Pa' los que están en depres, los que han tocado fondo y loco También pa' los que han muerto, hay esperanza dentro Y aunque no lo notes al juzgar nuestro aspecto Dentro hay amor, superación y por supuesto hay talento Si me torno violento solo actúo y no lo pienso Por eso gran parte del tiempo no respondo ni hago caso Trozo fucking necio, me encuentro bajo presión Sigo social de preso Ventado en el suicidio varias veces ya lo que conllevaría todo eso Lo siento, sé que suena absurdo Si estuvieras en mis sueños verías cielos oscuros El suelo lleno de sangre y mares turbios Me había un Neptuno hasta el momento en este mundo de disturbios Difuncional mi núcleo Hey yo, fucking entorno impuro Yeah, yo G Me preguntas si estoy bien cuando por dentro todo va mal Tengo problemas con la ansiedad, conmigo mismo un malestar Falta de control y buenos hábitos para poder cambiar Golpes a la pared cuando no logro soportar Tira frustración y sentir que no palco na' Tengo triste el Cora Me he pasado por varias pero no me ayudan drogas Aunque no lo creas en el cuello de niño puse una soga Ah, hijo de puta eso no es broma Ahora en el micro te dejo parte de mi alma Pensando y pensando se pasan las horas Me acuesto cada que amanece cada que siento la luz del alba Debo levantarme más tarde Si no es por mí al menos hacerlo por mama Sostra madrugada, otro conflicto existencial Mañana lo corpóreo levantar A pesar de mi inestabilidad Económica, mental y emocional Algo me impulsa a mejorar Sobre todo por mama Hay días que se van, que pasan y no hago na' Hay días que se van, que pasan y no hago na' Hay días que se van, que pasan y no hago na' Mi concepto de underground homie no depende de nadie Solo me preocupa mi mentalidad inestable, disociable Y un futuro no tan favorable Es probable que el mundo en el que te encuentras esté a punto de arder Esto es cancer ground, loco, esto es inflamable Sale, prenda el bate y lance Cállese la boca y no tanto hable No tengo necesidad de mostrarle a los demás que puedo ser agradable Por tu falta de afecto me pregunto cuánto vale Cada que chape un beat neto es pa' ejercitarme y contarte Dicho sea de paso lo que la pantalla nunca va a contarte Esta es la manera más fácil en la que mis demonios pueden expresarse Puesto que la salpra casi no pueden calmarme En mis viajes astrales Hace mucho tiempo porque empiezo a intoxicarme Su lead, duelen esos pinceles en papeles, alteraciones gramaticales Crear nuevo proyecto y se graba mi voz en varios canales Juro que he buscado trabajo en varias cosas e incluso en transnacionales Pero me llega el pincho a esas empresas y su fucking charla motivacionales Fuck that, me siento más cómodo con artistas y algunas fucking mentes marginales Esto no es el yape apto para escolares y pa' mentes con depósitos fecales Y menos pa' moverle las caderas sexillales A menos que esa nena disfrute cada quien rapeo mis males Textos, tags, lettering pa' criminales Tajeando de noche bajo luces artificiales Cegales voy dejando esquivando a los policiales Si quiero reiniciarme el SDI pa' de ser alucinaciones visuales Extrasensoriales, welcome to my health, Zig Fairy Vámonos a los cortes comerciales Yeah Yo 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 Esta tema es decir que este mundo está mal Peligro, miedo y muerte en esta fucking ciudad Por eso es que lo escribo, me jode la ansiedad Tengo un malestar, desde que tengo uso de razón en este puto plano terrenal Llevo la mente anclada, en la calle le tiro en pinceles Sustancias que hacen de mi vida un viernes 13 Hay carencia de serotonina en el SN Al parecer la vida es algo breve No todos se mojan, batería cuando llueve Tomado algunos fármacos pa' ser de mi mundo interno alegre O eso parece ya, mentalidad agreste Plomo, soli, el cielo no es celeste Es difícil que al entorno me conecte a lo mucho en algunas fucking redes Sellado, ansiolítico pa' depre Entre tantos pensamientos me hago daño Vuelgo tu llamada, prefiero llamar al caño Un puto pretexto Me entretengo entre textos, cráneo y esqueletos Por un momento estoy contento después de un bareto Como al aracotaje o parte del guero Tinta aurora en marker negro Que pase el sereno primero Tranquilo yo espero, pintaré luego Tengo a Six Ferry plasmado hasta en el cemento Ey yo, no sea parte del montón ni del momento Hablan como mierda y no saben guardar silencio De mi mente ni un arma, homie me da protección La vida deja lesón que luego la plasmo en lienzo Otra cicatriz pa' la colección Esto black version Son curiosos sapos, preguntan por mi trabajo No quieren pagar el precio Calladito perfil bajo, este muchacho precio De tanto payasito y disque gangsta me alejo Plum, batería y te lo dejo Yo, batería y te lo dejo Yeah Yo, batería y te lo dejo Yo, batería y te lo dejo